Y si vamos a comenzar con una arriesgada, peligrosa protesta de un trabajador del Transantiago quien estuvo por cerca de tres horas arriba de una grúa tipo pluma frente a la estación Mapocho. Claro, este hombre que según su esposa tiene depresión, tenía un lienzo que decía solo quiero que me paguen mis licencias. Patricio Angulo ha estado reporteando esta información y nos va a contar más detalles sobre esta protesta. Pato, buenas tardes. Hola Karina, Karim, muy buenas tardes. Es una arriesgada protesta y preocupante por lo demás, puesto que por momentos este hombre portaba un arma y además amenazó a un trabajador. Fueron cerca de cuatro horas bastante angustiantes, tanto para él también como para su familia y los trabajadores de la construcción de la estación Calicanto, de la futura línea 3, donde se genera toda esta situación, esta protesta. Desde muy temprano, él ya bajó de forma voluntaria, está constatando lesiones en este momento pero quedó en calidad de detenido. Él ingresa muy temprano, pasada las 7 de la mañana, hasta esta construcción. Son faenas del metro, pero este es un trabajador de Transantiago. Él ingresa simulando ser un trabajador más. Es por eso que no levanta mayor sospecha. Esta construcción se encontraba ya abierta para que comenzaran a ingresar los obreros. Él se aprovecha de esta situación e ingresa a estas faenas y sube posteriormente a esta grúa. Y además con este cartel, al cual tú hacías mención también, Karina, el cual decía solo pido que me paguen mis licencias, el cual instala a cerca de 25 metros de altura aproximadamente. Y él comienza además a caminar en una maniobra muy arriesgada entre la cabina del operador de esta grúa hasta ese sector donde se ven también estos bloques de cemento. Y él en un momento se logra advertir que tenía en su poder un arma. No se sabía si es que era un arma real o un arma de fantasía en ese momento. Eso genera, por supuesto, muchísima preocupación también, puesto que podía estar en riesgo la vida de terceras personas. De hecho, hay un trabajador que intenta subir para hacerle llegar algún comunicador, pero él no quiere recibirlo. Y es por esa razón también que él apunta a este trabajador. Eso genera también ya la llegada de carabineros. Es un equipo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales. El GOPE que llega hasta este lugar para intentar negociar también con este trabajador identificado como Luis Maldonado de 52 años. En Televisión Noticias ya habíamos conocido su historia. Hace aproximadamente unas tres semanas se había dado a conocer su caso. Él está reclamando el pago de sus licencias médicas. Son al menos ocho licencias que le han sido rechazadas en ese contexto que conocimos su historia. Y él ahora también, agobiado, él dice, por esta situación, muy aproblemado, decide tomar esta decisión muy radical de subir a esta grúa frente a la estación Mapocho. Y él amenaza además con quitarse la vida. Es por esa razón que se llama rápidamente un equipo del GOPE para intentar negociar con él. Su familia se entera a través de la televisión de lo que estaba sucediendo. Su mujer, su señora, se comunica con él vía telefónica. Y vamos a escuchar precisamente lo que señala su esposa. Una vez que ya se entera de esta situación, llega hasta la estación Mapocho, donde se estaba generando esta situación. Y nos relata además lo que ella pudo conversar en momentos previos con él. Revisemos lo que señala. Lo que pasa es que él está con licencia, tiene un problema de la columna, producto todo esto del Transantiago, y él está con licencia. Y la ISAPRE, el COMPIN y la SUCESO le han rechazado las licencias. De enero que él tiene rechazadas las licencias. Y no se las quieren liberar, no se las quieren liberar, entonces nosotros estamos a punto de perder todo, la casa, todo, porque ya no hay sueldo, no hay nada. Solamente un mensaje me mandó donde me decía que él está dispuesto a todo. Donde dice, amor, lo siento mucho, pero si no me pagan las licencias, me voy a tirar y ya no voy a sufrir más, perdóname. Él está dispuesto a todo, dice su mujer. Claro, él después señaló, posteriormente también pudimos conversar con él vía telefónica mientras permanecía arriba de esta grúa. Él estaba con la intención de quitarse la vida, agobiado por estos problemas económicos a raíz del no pago de sus licencias médicas. Son al menos ocho. La primera que fue rechazada en el mes de enero, ahí lo describía también la mujer, se la rechazaba el COMPIN, también la Superintendencia de Seguridad Social. De hecho, fue necesaria la llegada del Superintendente de Seguridad Social hasta este lugar para conversar con él y ver alguna solución, también para que él declinara de tomar esta drástica decisión de quitarse la vida. Vamos a escuchar también a continuación lo que yo le he señalado hace algunos momentos. Este hombre, en algunos pasajes, en algunos momentos, se ve con un arma en su poder. Él, según relata también un testigo, un trabajador amenazó a una persona que se quería acercar a él para hacer la entrega de un equipo para poder comunicarse. Él rechazó esta ayuda y lo amenaza además con esta arma, un arma que ya, dicho sea de paso, se pudo confirmar posteriormente, era un arma de fantasía. Escuchemos lo que señaló este trabajador. Nos estábamos cambiando de ropa y el hombre ya estaba arriba ya, pidiendo por la licencia. ¿A qué hora parte esto? A las 8 de la mañana nosotros ya estamos trabajando ya. Ya. Y bueno, el hombre de arriba, nada que hacer, nos vinieron los carabineros y nos sacaron a todos. ¿Se ve que está con un arma? Sí, un compañero de trabajo ingresó arriba y lo bajó, lo apuntó con la pistola y tuvo que bajar el hombre. Llegué, ya estaba toda la situación hecha ya. Es un hombre que creo que no le han pagado su licencia, como el compino. Claro. Y debe estar desesperado, hay que entenderlo también. Claro. Porque debe tener familia, gasto, y si el compino se hace responsable, ¿qué pasa con la gente pobre? La medida extrema. La medida extrema que abusan de la gente que no le vulneran sus derechos, porque como no saben, y en Chile la única forma de hacerse escuchar es de esta forma. Una medida muy radical, extrema, él toma esta decisión para intentar disibilizar su problema. Son cerca de 8 licencias de las que le han sido rechazadas desde enero a la fecha, por lo tanto son cerca de 8 sueldos, con los cuales él no ha contado y que ha desencadenado una grave situación, una delicada situación económica para él y para su familia. Nosotros pudimos conversar con él vía telefónica cuando él se encontraba arriba de esta grúa momentos antes de que él tomara esta decisión, afortunadamente, de descender de forma voluntaria de esta grúa al frente de la estación Mapocho. Escuchemos lo que él nos señaló en esta conversación. Luis, ¿estás armado en estos momentos o no? ¿Estás armado en estos momentos? Sí, pero es de mentira. Bueno, ahí además confirma que esta arma que él tenía en su poder, que se lo agrae por algunos momentos, era un arma falsa, un arma de fantasía, pero también algunos trabajadores no tenían cómo saber esa información al momento en que él también amenaza directamente a uno de estos trabajadores que se quería acercar a él a ofrecerle algún tipo de ayuda. Se trata entonces de Luis Maldonado, él tiene un problema, una enfermedad degenerativa, sufre de espondiloartrosis lumbar y él estaba solicitando entonces a través de esta protesta el pago de sus licencias. Conversamos con su primo quien entonces nos cuenta cuáles fueron las condiciones que se determinaron entre el superintendente y Luis. Se llega a un acuerdo, es por esa razón que él baja de forma voluntaria. Hoy también conversamos con su hijo quien se entera por la televisión de todo esto que estaba sucediendo acá entonces con su padre que estaba sobre una grúa pluma. Estuvimos en una situación que no es agradable para nadie y es por un tema de simplemente un tema de manejo de política explícita que se conversó con los de la superintendencia, colocaron sus posiciones y se va a dar un arreglo, se va a revisar el caso hoy día. Hoy día el superintendente se comprometió a verlo. Con el abogado de la superintendencia se comprometieron a ver el caso de Luis. Se llegó a esta situación por malas políticas de salud. Me enteré en la mañana, me llamó mi abuelo, prendí las noticias y me di cuenta que mi papá estaba arriba en la grúa y vine al tiro para el campo. Cuando vine ya lo estaban bajando. Nunca pensé que estaba tan afectado, porque yo no vivo con él, pues yo vivo con mi familia y nunca pensé que estaba tan afectado, nunca pensé que iba a llegar a esto. Pero para que llegue a esto es porque es demasiado. Yo sabía que a él le estaban llegando órdenes de embargo ya por la casa, por todo, pero ya son ocho meses entonces sin pago, entonces debe estar demasiado agobiado como para hacer esto. Demasiado agobiado. Este trabajador permaneció por cerca de cuatro horas en esta grúa a 25 metros de altura. Fue necesaria la llegada del GOPE de Carabineros para intentar negociar, convencerlo de que no tomara esta decisión de quitarse la vida. También debió llegar el superintendente de Seguridad Social. Se alcanza un acuerdo, esto de forma verbal, es por esa razón que él termina finalmente, pasadas las 11 de la mañana, bajando de forma voluntaria. Él de todas maneras, de acuerdo al protocolo de Carabineros, queda detenido. Está constatando lesiones en este momento y ya posteriormente se va a determinar qué es lo que ocurre con él en materia judicial. Pero se alcanza un acuerdo y durante la tarde va a haber una reunión entre él y también el superintendente de Seguridad Social para buscar alguna solución entonces a su problema. Escuchemos lo que nos señaló precisamente el superintendente de Seguridad Social al respecto. ¿Hay alguna garantía de que efectivamente se le pueda...? Tenemos que buscar los antecedentes, verificar los antecedentes. Por todo el proceso, digamos, igual se le han operado. Sí, pero yo creo que es importante que hablen con la familia para que les dé más antecedentes porque hay más antecedentes técnicos que los que da la persona. Esto no es porque sí no va. Por lo tanto, igual vamos a revisar el caso. La verdad, la cosa es que el trabajo que realizó el personal de Carabineros también realmente apoyado por el superintendente de Seguridad Social, don Claudio Reyes Barriga, se logró que la persona depusiera su actitud y bajó voluntariamente de la grúa y en estos momentos se va a adaptar el procedimiento correspondiente y se van a entrevistar a esta persona directamente con esta persona afectada. Es un tema que está en tratamiento, entonces esa es una solución que se nos van a dar ellos posteriormente a esta familia que se encuentra afectada por esta situación. ¿Todo bien? Luis, ¿cómo estás? Bien, me las van a liberar. ¿Todo bien? ¿Estás tranquilo? Sí. ¿Lograste algún acuerdo? Sí. ¿Lograste algún acuerdo o no? Sí. Bueno, ahí revisamos lo último, el momento en que este trabajador, Luis Maldonado, sale de esta construcción de la estación Calicanto, de la línea 3, en donde había una grúa y él se sube aproximadamente a 25 metros de altura, baja finalmente de forma voluntaria, él se encuentra en estos momentos detenido, está constatando lesiones, aún no se sabe cuál va a ser su situación judicial, qué es lo que se va a determinar, si es que va a continuar detenido o si es que va a quedar finalmente apercibido. Lo que es cierto es que él va a tener una reunión entonces con el superintendente de Seguridad Social para intentar buscar una solución a este problema. Claro, y ese es quizás el objetivo último que él quería conseguir, que por lo menos les gustaran que hubiera alguna instancia de que se pudiera solucionar este tema, porque llevar todos estos meses sin el pago de su licencia, sin duda no hay ningún presupuesto familiar que aguante una condición como esta. Así que vamos a ver lo que pasa con este caso en los próximos días. Muchas gracias Patricio, buenas tardes. Bueno, y casos como estos la verdad es que son muchos en nuestro país.